¡Suscríbete! Arquero se quedó con el envío Chase descuelga el arquero que ha sido figura En bolsa Chase Se queda con la pilota a través del arquero ¡Suscríbete! Federico con el pase ¡Sabana! ¡Viene Didi! ¡Sabana! ¡Notable Chase! ¡Fantástico el arquero argentino! Se le metía en el trampero la pelota En corner, tiro de esquina Hizo simple la jugada de contraataque nacional En tres toques llegó ¡Suscríbete! ¡Viva! Metía Rose... ¡Saniasco va! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Chase! Y lo gritó como un gol Le pegó Haller, llega Silva, busca Silva. Energa la protesta de un banco de Fénix, que se acercó para autoritar el... La pelota del arquero, pero bueno, vamos de vuelta. Acá lo vamos a ver bien. Pelotazo para arriba, chilena. Deleite, tapó el arquero, rebote a Costa. Lo pierde Rambla, lo pierde. Después fue fenomenal el arquero, otra para Javist. ¡Sac! Saque de centro de López, va Rivero, le queda de Los Santos. Fenomenal, fenomenal de Los Santos, fenomenal el arquero. Lo dejan hacer, Pereiro, Martínez para el gol, Martínez, tapó Jays. Tapó justo Cristian Jays. ¿Cuándo va Martínez a la duda? Almeida por afuera, qué buena pelota. Para Almeida, bien Almeida, engancha el Kike. ¡Almeida! ¡Tapó Jays! Buena respuesta del arquero argentino. Notable, Mujer. Engancha el Trab warning en plan. Chackat el Trab warning en el link. ¡Sacranken sin el 본ent. Armar la palabra en la página. El dentro delلم terminó el целero, hab faccido una prueba de consensus en la marca de la cola de Apple. El visto que Мera comentaba en Bremen Mujer. Varерж la parteята del Estado de Almeida distribuída a los visible gemonasrologe. Fina de base. Fina de base. Fina de base. Sup contrary, los escríce que loves awakeos sobre millennials. Fina de base. Fina de base. El acá de base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias va corriendo contra Pires! ¡Busca el devor de Gracias! ¡Centro que domina a Jays! ¡Enemio para Vida! ¡Gracias! 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 ¡Gabirio Laizola! ¡Seg! ¡Descuelga el arquero que ha sido figura! ¡Un poquito más de creación! ¡Va Melassi! ¡El centro! ¡Salió con los puños! ¡En el centro de Acosta! ¡Seg! ¡Al rebote de Barra! ¡Esc! ¡No más! ¡Viva Melassi! ¡Yeah! ¡Viva Melassi! Un golpe de cabeza de Riba Ir. Pilotazo de Jeist. Sean defensas, volantes, delanteros. La busca Tresa, prepara el 19. Bavargas, la pelota contra Godoy. Sale el arquero y domina Jeist. El 19 saca la pelota larga para Owen Falconis. Muy largo luego el pase para el 27. Ahí va Melassi, Melassi que saca al centro. Jeist dominando. El pique le jugó una mala pasada de León. Así, aplicando Clever, el amigo para Falconis. Domina Jeist. No han podido con Melassi. Su ocasión de camiseta centro que venía entonces de Melassi va dominando Jeist. Meio, Trovo, por el lado derecho Tresa. Hace que el plantel sea más largo, entre polenta. Al revés para pasar a Cándido. Y en el segundo es quien pasa. Bueno, que son los equipos de jugadores que necesitan. La torre recientemente ingresa. Parece no ser la tarde para el gol de Rambla. La torre a Cándido. ¡Ven chod! ¡Ven chod! ¡Ven chod! ¡Ven chod! Gracias por ver el video.